Buenas tardes GF Norona En Facebook Estoy en el Aguatecomate Que es el Aguatecomate ¿No se llamaba Aguatecomate? Bueno, estoy diciendo mal el nombre Este restaurante lo echó a andar Mi hermanito Valfrey Vargas Que hoy ahí tuve que hacer un esfuerzo Jardín Hidalgo A hacer una charla Que es un poquito alto, pero bueno Y este Y entonces vine a transmitir acá Me trajeron aquí ¿Cómo se llamaba el guiso Que nos trajo a probar Valfrey? Un guiso muy guerrerense De pepita Y Pipián ¿Era pollo o era puerco? Era pollo Me acuerdo buenísimo Con un tamalito de frijol, creo, ¿no? Sí Buenísimo Creo que fue la última vez que estuvimos aquí Con Con el buen Valfrey, hombre Ya Me entra la nostalgia Está aquí sus hijos Estaba Vi hace rato también a A su ex-mujer A Johanna Los Pues ya no chiquitos Como El más chico Raúl Yo me acuerdo del chiquitito De Raúl Ya está hecho un joven Quince años Enorme Y Mariana también Ya la pasó Raúl Bien Los vi bien Un momentito Ahí nomás los saludé No vi que estaban en la asamblea Este Ramiro Su hermano Aquí organizó la reunión Entre varios compañeros y compañeras Estuvo la diputada local Nancy Núñez Que pidió licencia Para estar promoviendo La revocación del mandato Buen evento En el Jardín Hidalgo En el centro Las quejas De la gente Sobre el abasto de agua Sobre los baches La mala Administración De la alcaldesa Paniaguada Fischer Se ha pedido Ella, ¿no? ¿Cómo se ha pedido? Saldaña Pero es Margarita Saldaña Y tiene un apellido Así como Muchas gracias Este Margarita Saldaña Es la alcaldesa Ah, yo pensé que era Fischer el apellido O algo así Me estoy confundiendo Este Que ha sido una mala Administración Bueno, pues que me cuenten Algo nuevo, ¿verdad? Pero la gente luego quiere Que tú resuelvas las cosas Pues que le toca la lucha A la gente del lugar Buena reunión Bien Fuerte Yo Diferente el discurso Porque Platiqué Pues del tema obligado Que apenas ayer Se Inauguró El aeropuerto internacional Felipe Ángeles Y están ahí de Cretinos Diciendo Que el aeropuerto Regional Que el aeropuerto Es un pango Como si eso le restara Basilio Velasco Noronha Para presidente 2014-2030 El mejor Para suplir al presidente Muchas gracias Como siempre Basilio Por tu comentario Y por tu generosidad Por tu cooperación Permanente Entonces Están ahí de intrigantes Que Aeropuerto regional Ya empezó a funciones Aeropuerto internacional Aunque se ardan Están muy bien Y yo ayer no comenté Pero los baños Son espectaculares Pareciera una cosa menor No Si es muy importante Y quienes lo hicieron Decidieron que efectean Es muy importante ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Ven para acá A ver Miren Miren Que bonito está Ven rayo Mira Miren Miren al rayo Ven Ya se fue el cabrón Ya le hizo caso A su dueño Está re bonito Es un Alaska Es un Alaska Malamud ¿No? ¿O qué es? Husky Ah claro Un husky siberiano Este Tiene dos Un perro y perra Está re bonito Dicen que Es que le estaba diciendo Compartí un video De un león Está la leona Durmiendo Y va el vinchi león Así como gato Ya pues son felinos Va a se ver Que va de maldoso El cabrón Le da una mordida En la nalga A la leona Y la leona Se despierta en cabrona Dice Me animo que no Hortensia Olvera Saludos Y le mete unos rugidos Y le da unos zapes Al león Por pasado De listo Entonces me dicen Que el rayo También es medio maldoso El rayo Ayer le decíamos Le pusimos rayito A Pepe De la Torre Madrid Que ayer lo vi Fue mi cuñado En algún momento Venga a mí Nos saludos Mi primer novia Irma de la Torre Madrid La conocí a raíz De que el Pepe Jugaba Yo era su entrenador De fútbol americano Y le decíamos El rayito Ahorita me acuerde Mírenlo al cabrón Que guapo es Ahorita se los enseño En Facebook A ver miren Ahí va para allá Ahí va para allá El cabrón Miren lo que guapo es Si lo alcanzaron a ver Espero Re guapo El pinche rayo Y es un maldoso El cabrón Ya andaba Mordiendo al Ramiro Bueno Entonces les decía Bueno ya quedando En el anecdotario Antes de volver Al tema central Hoy fui a la montaña Estoy cansado Y eso que me eché Hice home office Un ratito A las Entre la una Y las dos De la tarde Porque fuimos a la montaña Una caminata Chingona Y a Emma le gusta mucho Ir a una Fosa 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 No fosa ¿No? ¿Qué pasó? Una poza de agua Yo dije Está muy seco Lleno de hojas secas Lleno de basura Dirían los citadinos Bobos Que están Contra los árboles Pues nada más Porque no dan internet Solo dan oxígeno Que a un pequeño detalle Francisco Dorador Según Twitter Se ponen En Tepoztlán Sí Justo es este Me está diciendo Mónica Que unos Boy Scouts Prendieron fuego Y se les fue Y sí está fuerte Sí está fuerte El incendio Ya está volcado O sea Ahí los que se juegan La vida siempre Para apagar los incendios La mayoría No les pagan nada La mayoría Es por puro amor A la montaña Hay un grupo Que les pagan Y luego Los critican Los que no les pagan Porque andan Haciendo Contrafuegos Que es correcto De repente Para apagar un incendio Hacen un contrafuego Y entre los dos Se encuentran Y se matan A sí mismos Al acabar El oxígeno Y la materia Sobre todo La materia Combustible Pero a veces No deben hacerlo Y por huevones Le prenden fuego Y entonces Nomás se va Más todavía El problema Ahí te hablan Ah En el cerro De los Boy Scouts Estoy levantando Falso Testimonio A los Boy Scouts Pues no me pasas Bien la información El cerro De los Boy Scouts Es donde Prendieron Entonces Fueron unos cabrones Que lo hicieron A Andreve Parece que Para chingarse Al alcalde Entonces Hacen incendios A Andreve Entre Poztlán A veces En esa zona Está muy alto Como para que quieran Ahí vender Porque luego Prenden fuego Para ir Colonizando Un año Un año Siembran Y lo venden La especulación Ahí es cabrona Quien sabe Cual sea la razón Retiro todo lo dicho No hagan caso De todo lo que comenté Es el cerro De los Boy Scouts Ni siquiera sabía Que hubiera un cerro Que se llamara así Que es montaña Yo ahora ya Ni le puedo decir montaña Porque montaña Acá Los Andes Cabrones Tenía que sobrevivir Ahorita les voy a platicar Cosas de este libro Que leí en La Sociedad de la Nieve Pero ya había olvidado Total Que fuimos a caminar Fuimos a la poza Que le gusta A Emma Yo pensé Que ya iba a estar seca Está haciendo un calorón Espantoso Y resulta Que todavía Se podía meter Estaba verdosa el agua Ya no estaba circulando Y se metió Y bueno Ya me metí yo también Estaba heladísima Y la verdad es que Si te Si te revitaliza Pero si fue fuerte La caminata Fuimos a desayunar Allá a Valle Místico Que nos trata muy bien Noé el chef Bueno Nora y Antonio Ni se diga Pero ellos andan Fuera Ahora Y Ya está enojando El rayo Y desayunamos muy bien Pero ahorita ya tenía hambre Y fuimos a los tacos ¿Cómo se llama? Tacos Pepe Parados De Pepe Que son muy Famosos Aquí en Pinchita No es un taco Es medio kilo De carne Y ya te dan Las tortillas Para que te hagas Todos los tacos Si me permiten La crítica La salsa Les falla La salsita Debería estar más La salsa es clave En un taco La carne está muy bien La cantidad es impresionante Pero la salsa Bueno no probé la roja A lo mejor la roja Era la buena La verde Yo no sé por qué Siempre he tenido prejuicio Con la salsa roja Si son riquísimas Las salsas rojas Siempre opto por la verde Y la verde No siempre está buena Me eché unos tacos rápido Por eso empezamos tarde Perdón Pero no había comido Ahorita me prepararon Un cafecito aquí Son súper gentiles Y regresamos a la materia Qué rabiosos están La derecha Descompuestos Se van a morir Digo todos Nos vamos a morir Se van a morir Envenenados Cabrón Con ese odio Ese veneno Que tienen Qué barba Me dan risa Ni siquiera me enojo De lo que dicen Que se entra la avionera Y que El aeropuerto es un pan Que el aeropuerto regional Una sarta de tonterías Pero lo más cabrón Es que se hayan dedicado Buena parte del tiempo A criticar Que una señora Estaba vendiendo Tlayudas Como lo dije Hace rato En la asamblea Escapuzalco Larga vida La compañera Que vendió Tlayudas Hombre Qué visión empresarial Ha de haber dicho Va el pueblo Al aeropuerto No va a haber Ni madre Yo voy a vender Mis Tlayudas Había fila Cabrón Para comprarle Se las acabó Todas Seguro haber hecho Buenísima venta Para que vean Eso es visión Empresarial No chingaderas Vio la oportunidad Presentó Si hubiera gobernado El PRI o el PAN La hubieran sacado A madrazos Le hubieran robado Su mercadería La hubieran detenido Pero como vivimos En plena libertad De empresa Pues vendió Sus Tlayudas Y están rabiosos Como si Como no se le ocurrió Llevar hamburguesas De McDonald's Cabrón Porque ni siquiera El carbón Eso les hubiera parecido Inaceptable Porque son de un desglasado Subido Subido Es impresionante Me dan ganas De rentar No tengo lana Pero me dan ganas De rentar un local Del aeropuerto Porque ahorita Están accesibles Y luego va a ser Un pinche negociazo Eso Va a ser el ombligo De la aviación El ombligo De la aviación nacional Y va a ser Uno de los aeropuertos Más buscados del mundo Oigan lo que estoy diciendo Dante Salazar Muchísimas gracias Porque es muy buena Plataforma México Para vuelos Hacia Centroamérica O América Y a Estados Unidos Y la infraestructura Del AIFA Aeropuerto internacional Felipe Ángeles Aunque se ardan Es extraordinaria Extraordinaria Está bien pensado Está pensado A futuro No se vio en el ombligo Está pensado Para que pueda crecer Los próximos 50 años Entonces está Sensacional Y la verdad Échame De una vez Lo enseño Porque Ah, órale Porque ahorita En el meeting Que hubo aquí Una señora se acercó Yo ni había visto El mensaje Pues me llegan demasiados Le hice una cobijita Tejida A mi nieto Gabrón Al Santiago Del Sagrado Corazón De Jesús Entonces Ah, qué bonita Con sus Qué bonita Bien nomás Qué maravilla Ni le pregunté Su nombre A la compañera No, hombre Vean nada más Esto Esto es amor Y no chingaderas Vean esta cobijita Miren Qué bonita Con sus perritos No, hombre Ositos Bueno Un perroso Este Ositos Ya me están corrigiendo Aquí Bueno Están re bonitas Es cierto Son ositos Está Bien bonita Muchísimas gracias A la compañera Que me regaló Esa cobijita Para mi nieto Ya se la llevaré Y comenté En la asamblea Además de esta Rabia de la derecha Su torpeza Ayer lo comenté Hombre Hoy hice una videocolumna Y el tema De que Nos están fortaleciendo En la relación El compañero presidente Hizo su tarea Y tiene una Estrecha Relación Con las fuerzas armadas Es el comandante En jefe Pero además Ha decidido Una articulación Del pueblo Con el pueblo Uniformado En vez de Estarlos Usando Para reprimir Para asesinar Para hacer desapariciones Forzadas Para matar En retenes militares Diciendo Que no se habían Detenido Para generar Daños colaterales Decía el usurpador De Calderón En vez de eso Volcados a la paz Poco más de dos años Hacen la hazaña De construir Uno de los aeropuertos Más importantes Del mundo Están construyendo El Tren Maya Una parte Van a construir El aeropuerto De Tulum Se van a meter Seguramente Al del Istmo Istmo Entonces No, muy bien Muy, muy bien La voz extraordinaria Y con esta torpe Crítica Rabiosa Irracional Clasista Racista Inmoderada Infame Majadera Que hace La derecha Que más Podrían criticar Si les gusta o no Pero criticar Una obra De esa magnitud Es como si necesitas Un puente Y lo hacen Y estás chingando Porque construyendo Porque construyendo el puente No decían que se instale Otro aeropuerto Y se necesita Está saturado El Benito Juárez Dante Hernández En menos de tres años Y sin deudas Y más cabrón Dante No solo En menos de dos Más de dos años Sin deudas Y con el mismo Presupuesto 75 mil Creo Millones El mismo Presupuesto No Se modificó En nada Eso no sucede Nunca En las mega obras Las mega obras Siempre acaban Costando más En tiempos Normales Y este Con la pandemia Atravesada Justo en los dos años De su construcción No pararon Nunca Y le entregan A tiempo Sin siquiera Utilizar El colchón Que preveía Un porcentaje Por la devaluación De la moneda Y por la inflación Ni siquiera Eso utilizaron Se quedaron En el presupuesto Originalísimo Y hacen esa hazaña Y estos bobos Salen a criticar La obra No, no Además no a criticar A injuriar Porque dijeras Eso hombre Que están criticando El Fíjense Un solo ejemplo La pinche y su avicrema Espantosa 1400 millones Dices que costó 1300 millones Y además Había presupuestado Por la mitad Si mal no recuerdo Se robaron un chingo Luján Vioguiá Se murió Pero Bien que se chingó La lana Junto con el Comandante Borolas Digo que no La suavicrema Compara la suavicrema Solo la suavicrema Fíjense Me fui Me fui corto La suavicrema Iba a costar 390 millones Y acabó costando 1300 Ni siquiera el doble Ni el triple Arriba del triple Y sale Y sale Y sale Y sale la señora Zavala Y Kenia López Que fue al aeropuerto Entonces a Criticar Tonterías No están criticando Están Desvariando Están Desesperados Están El cerebro Se les saturó Con su propio veneno Y están diciendo Tonterías De 390 mil 300 millones Y acá el aeropuerto Queda Iba a ser un arco Iba a ser un arco En reforma Acabó en el pinche Suavicrema Pues compárenla Suavicrema Con la torre de control Que es un mazo Azteca Mexica Chingoncísimo Su diseño Bellísimo Impresionante Y además eficaz Útil La pinche Suavicrema ¿Para qué sirve? No sirve Para nada Es fea De mal gusto Es un robo Es un insulto Bueno Si los paneagos Se sienten orgullosos De eso Y de la barba Sin terminar Del tomandante Borolas O De las La terminal 2 Del aeropuerto Que Simplemente La vuelta ahí Para entrar Es un desmadre En las mañanas Ahí en Pantitlán Un desmadre Tuvo que hacer Ampliación Todavía Acaba de entregar Obras Este Compañero presidente Y nuestra compañera Jefa de gobierno Hace como un año Que un desastre Esa Esa ampliación Que En La mayor parte Con Este Posición Remotas Me piden la confirmación Pero ya no vi de qué Bueno Ahorita que acabe Checo Hay una encerrona Del PT Hombre Tengo que ir Era mañana La cambiaron Para hoy Me trataron de avisar Ayer Como soy un desastre Apenas hace rato Me enteré Yo me la tomé Con calma Por un lado Que bueno Porque Pues si me canso Dicen que soy incansable Pero si me canso Abram Ríos Master Paz Y bien Saludos Oiga que pasa Después de que expire El Tratado de Bucarelli Maru Campos En Chihuahua Como ve su avance No Yo no le veo Ningún avance A ver Voy a volver A explicar Lo del Tratado de Bucarelli Se lo explico Cien veces Pero más No se ponen a leer Y repiten Lugares comunes Con una ignorancia Fuertecita Y me parece Que debemos Superar esos temas Ahorita lo comento Dejen termino El tema Que tiene que ver Ya me acuerdo El Tratado de Bucarelli Por enésima ocasión Estoy de muy buen humor Estoy contentísimo Contentísimo Porque además Ayer en el aeropuerto Se dio una manifestación De lo que yo creo Que se debe dar Para que yo pueda ser candidato Que es La manifestación De la gente Impulsando una revolución Dentro de la revolución Para que yo sea candidato Y si eso se da Yo voy a ser candidato Y ahí va Ayer fue Ahora sí que espontáneo Fuerte Popular Importante Pero el tema No es ese El tema es Que para Remachar el clavo De la derecha Hoy en la mañana El compañero presidente Da a conocer Que la zona Del lago De Texcoco Se determina Área Natural Protegida Así es Así es que Lo que decía X González Junior Que si ganaban Iban a tirar El Felipe Ángeles Sobre el cadáver Del ejército Y del pueblo De México Que lo vamos a defender Es nuestro aeropuerto Y oigan bien Lo que les voy a decir Va a llegar Un momento No muy lejano En que el pueblo No vaya a visitarlo Para ver su obra Sino lo utilice Y viaje en avión Todo el pueblo Todo el pueblo Pueda subirse a un avión Y utilice ese aeropuerto Y se sienta Orgulloso Y además Vea lo útil Y funcional De su aeropuerto Lo vamos a hacer realidad Eso Lo vamos a hacer Realidad Entonces Hoy Compañado presidente Suácatelastrón Me queda un poquito Gracias Este Le pone el segundo clavo Segundo clavo Al ataúd Más mal Que segundo Ya está Decía un compañero Hoy correctamente Aquí en Azcapotzalco La derecha No está muerta Ni la oligarquía Y van a seguir Y van a estar Eso es cierto Eso es absolutamente cierto En política Nunca nadie está Completamente muerto Eso no No es así Yo ayer dije Que era la tumba El aeropuerto Si lo es hombre No hay que dejarlos Que se levanten No hay que permitirles Que Están cometiendo Error tras error Dicen que solo hay un error Y los demás son consecuencia Y están Tan Descompuestos Si no quieren reconocer Que Se equivocan Es que están mintiendo No es que se equivoquen Es que están mintiendo Guarden este tweet Ese aeropuerto No va a funcionar nunca No Ese aeropuerto va a ser El aeropuerto Del país Entonces Todo es cuestión De tiempo Ahí va La verdad La verdad es que Muy importante Y muy importante La decisión Del compañero Presidente Cerrar El Círculo Determinando Que el Lago De Texcoco Es un vaso Regulador Ahí el agua Va Se hubieran dado Inundaciones Terribles En la ciudad Toda esta zona Era la costre Escapuzalco Era zona firme Por cierto De los pueblos originarios Pero Toda esta zona Era lago Uno de los señoríos Era Escapuzalco Otro de los señoríos Era Texcoco Y luego Cuando llegaron Los mexicas Ahí donde yo vivo En el centro histórico Se formó Se fundó La gran Tenochtitlán Tenochtitlán Era la gran Tenochtitlán Y todo era Comunicación por lago Aquí Por Canoa Porque era una zona Lacustre Importantísima Y los españoles Hicieron la pedestre Hazaña De secarlo Se inundaba la ciudad Se hartaron Y en el siglo XVIII Ya que se iban O finales del XVII Ya no sé Desecaron Que fue de un daño Terrible Queda poquito En Xochimilco Un poquito allá En Xochimilco También es Con los Tlahuas Bueno un poquito En Tlahuas También Y Alberto Marroquín Espinosa Muchas No consideras arriesgado Considera Ebrard De la derecha No yo no dije que sea Ebrard de la derecha Y a quien estaba en el radar Es Adán Augusto Y pues ya está moviendo Sí bueno No sé si Adán Augusto Va allá Compañero y amigo No sé si vaya a meterse A la disputa Sí gracias Este No sé si va a meterse A la disputa Pero La verdad es que Yo no dije Debrarse a la derecha Yo dije Que no es De izquierda Es una posición Mucho más moderada Dentro del movimiento Es como la de Monreal En esencia Socialdemócrata Digamos Jesús Nicolás Solano Pino Próximo presidente Saludos Con todo respeto Debemos aprobar La reforma eléctrica Pues claro Porque ese todo No se ha detenido Saludos desde Minnesota De larga vida Al compañero presidente De larga vida Claro No se ha detenido Estamos Yo creo que Pasará después De la Consulta De la revocación Yo creo que después Antonio González Los likes Muchas gracias Como siempre Por tu cooperación Y es cierto Se me olvida Pedir los likes Entonces No hay Este Yo no dije Yo no descalifico A Marcelo Yo no dije eso Los reto A que Oigan lo que dije Debemos ser cuidadosos Yo también Pero ustedes Muchas gracias Y Tadio Junior García Los opositores Son una bola De mangantes Exacto Clasistas Comparando al aeropuerto Con una central camionera Y diciendo Que ese aeropuerto Es para gente Que no se ha subido Un avión nunca Sería genial La verdad es que Como mexicano Me duele Es ver Es una rabia Un racismo Un clasismo El aeropuerto Es mucho más bonito Pues una cosa fuerte Que ningún aeropuerto El país Y ellos están De racistas Y clasistas Ni siquiera han ido Ni siquiera lo han conocido Lo van a usar Y se van a tragar Sus palabras Pero no lo van a decir Nunca públicamente Pero además Para gente Que nunca se ha subido Un avión Pues qué bueno Qué bueno Que logremos Que todo el mundo Suba un avión Como si fuera Un gran mérito Que ellos se hayan subido Un avión Páncer Alejandro No era presidente De los mil mil cuatro La mera punta El terreno De la vida Del movimiento Juso político A Margaret Lynch Yo me subí a un avión Por primera vez A los Dieciséis años Dieciséis o diecisiete Ya no sé Fui Dieciséis Diecisiete Diecisiete Fui a Houston Había terminado La preparatoria Y mi abuela Qué grande Mi abuela Reunió lana Para pagar El boleto De avión Para que yo saliera Fuera a ver A mis amigos Allá Y a trabajar De mojado Las vacaciones Yo no me pensaba Quedar Me deportaron Ya lo he platicado Y este Al mes No estuve dos meses Y con el mes Junté algo de lana Algo vi Compramos un estéreo Recuperamos la mitad Del boleto de avión Porque la otra mitad No se usó Y en ese tiempo Si te regresaban la lana Estuvo muy bien Y la verdad es que Fue la primera vez Que subí un avión Mi tía Rebeca Noña Velázquez Que acaba de cumplir 81 años Se subió un avión Apenas hace como 5 o 6 años No quería también Pero mucho tiempo Que hubiera querido No hubiera podido Era costurera Trabajadora Trabajadora humilde Y dijo Si me llevan a Venecia Me subo un avión Y me la llevé a Venecia Y a Estambul Y se subió un avión Entonces Pues es una chingadera Que haya gente En el país Que no coma Tres veces al día Mucho más Que no se pueda subir Un avión Y que estos cretinos Piensen que ese aeropuerto Está hecho para que Los que no se han subido Un avión Suban Qué bueno Que así fuera Tenemos que lograr Eso sería un logro De nuestra revolución José Carlos 1804 ¿Qué pasó con la convención Para investigar Los empleados En guardería ABC No quiere No quiere morena Lo digo con franqueza Ya Lo digo con franqueza No quiere morena Yo creo Estas alturas Que usó al verde Para que el verde Se opusiera Miren aquí está ¿Ella cómo se llama? Lluvia Ay cabrón Ven lluvia Lluvia Ahí está Mírenla Ya A ver los de Los de Mírenla Ahí está lluvia Ahí está Lluvia Y rayo Están re bonitos Los cabrones Bonita y bonito Entonces O sea Ayer perdieron Ayer perdieron Perdieron La vertical La compostura La decencia Creo que ya no la han tenido nunca ¿Cómo está lluvia? Y este Y están perdidos Políticamente Yo creo que ayer Cayeron en un pozo Profundo Y siguen ellos mismos Haciendo todo Por acentuar Su caída Y nosotros No debemos confiarnos Se me pasó Ahorita En Azcapotzal Como un joven Que intervino Me gustó su intervención Porque él está apoyando A Claudia Seinbaum Y Inclusive hace un discurso Que solo ha habido Una mujer gobernante Que yo creo que fue En Canadá En México no ha habido Y en Estados Unidos Yo creo que tampoco Debe haber sido en Canadá De 130 y tantos Trae el dato De cuántos Mandatarios Ha habido En los tres países Y solo una mujer Entonces Pero no es un tema De que ya les toca A las mujeres No digo que lo haya dicho así Porque luego Todo tergiversan Ángeles Jadad Mi patriota Qué emoción Ver cómo lo recibieron Si estuvo Porque a madre La llegada La IFA Ustedes El pueblo Saludos De San Dimas De San Dimas Muchas gracias Ángeles Jadad Y sí Estuvo muy Muy emotivo Muy muy emotivo Pero hizo una buena Argumentación Digamos Y Claudia Es una compañera Muy capaz Muy muy talentosa Y comentó Que el equipo De Claudia Debería retomar Mi actitud unitaria Porque no la ve Y me pareció Muy importante Y se me pasó Hombre ahí Comentarlo En el meeting Porque yo creo Que todos Y todas Los que están Apoyando Algunas de las Propuestas A la vista Monreal Dijo voy Aunque cada vez Se le ve más En caída libre Marcelo Que también dijo Que le tomaba La palabra Al presidente Y que iba A buscarla Y Claudia Que no ha dicho Pero es evidente Que está interesada Yo ya dije Adán Augusto No ha dicho nada Dijo que no Suda calenturas ajenas Pero pues Un político Muy hecho Y debe estar viendo Si se logra colar No lo dudaría yo Y el pueblo Va a decidir El pueblo va a decidir A él Me atengo A su decisión Me apego Y así va a ser Y yo creo que ayer Hubo un buen Mensaje En torno a mi persona Buen Buen Mensaje Ese es Lo que yo quiero Que madure Que la gente Se vuelque A respaldar Mi Mi aspiración Y entonces Seré candidato Si eso sucede Lo de ayer Es suficiente No No Tiene que seguir Aumentando Y consolidándose Porque puede ser Una Un fuego Factuo Como se dice O llamarada De petate Como se dice Que no es el caso Desde el 2006 Que fui vocero Del PRD La gente En los mítines Siempre ha sido Conmigo Cabronamente De cale A 2006 Yo llevo un rato En el corazón Del pueblo Francamente Lo digo Llevo Un rato Y eso Se ha ido Consolidando También un compañero Se me pasaron Dos cosas importantes Hombre Un compañero Ahí Comentó El tema Es que comentó Varias cosas Y comentó El tema De la ley Que se aprobó Y que se ha hecho Mucha intriga De que Es la tienda De raya Y que se está Afectando el salario Hoy se está Afectando No hay esa ley Tiene que regresar Al Senado No hay reglamentación Y hoy Le descuentan Hasta el 99% Un trabajador De su salario Hoy Aquí y ahora El 100% El salario De un trabajador Puede ser afectado Por una financiera O por un banco Tomando como garantía El salario Porque no está regulado Y están haciendo Lo que les da la gana Nosotros quisimos Poner un límite Y había compañeros Y compañeras Hay que decirlo también Que sostuvieron Que era Legalizar Esa práctica Yo creo Que si se les aparece Si se plantea Que no pueden afectar Un porcentaje Del salario Yo era de la idea De que se afectara Máximo el 30% Yo creo Que van a desaparecer Esos créditos Es lo que yo creo Patriota Según Patriota No pone su nombre Y dice Aeropuerto Pedor Ese Ese Ni a Nombre Pedorro Llega Usa un apodo Que no cumple Patriota Víctor Camacho Saludos señor Desde Las Vegas Próximo Presidente de México Muchas gracias Y muchas gracias Por tu cooperación Si comenté Que Si comenté De Itadio Pero Su cooperación Fue Cabronamente Generosa Creo que eso No lo dije Entonces Hombre Muy bien Va todo Ah Les decía Entonces Eso de los trabajadores Hoy le están quitando Hasta el 99% Y dicen Que la Legislación Que se aprobó Que aprobamos Yo voté en favor Que los afecta No Lo que afecta Es que no esté regulado Eso O prohibamos Ya que se pusieron Ese plan Yo voy a proponer Que lo prohibamos Que no Ni un centavo Nada Entonces Los créditos Pues van para atrás Porque esos créditos Todo crédito Busca una garantía Y en ese caso La garantía Era Un porcentaje Del salario Que llegó a ser La totalidad Que es Hoy en día Hasta la totalidad Del salario Que eso es una chingadera Había quien sea 45 Se me hace Altísimo Altísimo O sea Si para una vivienda Creo que es el 20 O el 30 Ya no sé Entonces Esa es la explicación Debía haberla Dado ahí Pero eso Preguntó Valescu Si se me quedó En el tintero Y como no tenía Los lentes puestos Pues no vi Lo que había escrito Pero aquí lo comento Que llega todavía Más gente El tratado De Bucareli Se repite De manera Necia Desinformada Y desinformando Que hay un tratado De Bucareli Que significa Que significa Que estamos Atados Subordinados A Estados Unidos Permanentemente Díganme Si ese tratado Existe ¿Por qué El compañero Presidente Va y le dice A Trump No respetas ¿Por qué Con la reforma Constitucional En materia Eléctrica El compañero Presidente Dice Pues no se meten Somos respetuosos Y si me dicen Voy a decir Que nos dejen De robar ¿Por qué Le responde Al Parlamento Europeo Somos una nación Independiente Y soberana Si existe Ese tratado Ese tratado No existe El tratado De Bucareli Se los he dicho Y les pido Que lean En vez de repetir Cosas Que alguien Les dijo Y que ustedes No tienen La seriedad De ponerse A investigar Y es lamentable Que así sea Por eso Nos engañan Y nos manipulan Por dar Por bueno Lo que escuchamos El tratado De Bucareli Nace Del gobierno De Obregón Porfirio Díaz Entregó el petróleo A las empresas Extranjeras Dentro de ellos Estadounidenses Y Madero Cuando llegó Quiso que pagaran 20 centavos Por tonelada De petróleo Exportado Y hay un autor Y yo comparto Su tesis Que sostiene Que por eso Lo tiraron Con un golpe Estado Y lo mataron Luego triunfó La revolución Hizo una reforma A la constitución De 1957 Y en el artículo 27 Estableció Que la riqueza Del subsuelo Era nuestra Dentro de ello El petróleo Y las petroleras Decían Que no se podía Aplicar De manera Retroactiva A la constitución Porque a finales Del siglo XIX Les habían regalado El petróleo Porfirio Díaz Y ellos decían El petróleo No es ustedes El petróleo Es nuestro Aunque su constitución Diga eso Porque no No la pueden aplicar Hacia atrás Y una decisión Constitucional Es una decisión Soberana Que vale Haya lo que haya Antes Bueno Entonces a Obregón Que era muy fuerte No lo reconoció El gobierno De Estados Unidos Y en 1923 Se hicieron Las negociaciones En Bucareli De donde surgió El tratado De Bucareli Que lo que decía Y lo tengo Publicado Por el gobierno De Estados Unidos En español Y en inglés En inglés Y en español Que lo que decía Es que no era Retroactiva La constitución Y que el petróleo Era de las petroleras Punto Y luego Calles Llegó Más lejos Ya estaban Firmados Los acuerdos Y obligó A la corte A emitir Un resolutivo De que la constitución No se aplicaba De manera retroactiva Y que el petróleo Era de las petroleras Tuvo que llegar El general Lázaro Cárdenas Del Río Expropiar A las empresas Petroleras No me detendré Otra vez En los detalles De cómo se dio Ese proceso Pero lo pueden leer En Orígenes Del Nacionalismo Petrolero En México De Lorenzo Meyer Y ahí está También Lo del tratado De Bucareli Y Al expropiar A las empresas Petroleras Se acabó El tratado De Bucareli Se acabó La discusión El petróleo Es nuestro Punto Eso es lo que dice El tratado de Bucareli Quien está repitiendo Como lorito Que el tratado de Bucareli Dice Que estamos subordinados A Estados Unidos Les exijo Que nos enseñen El tratado Pues son tratados No son documentos Secretos Son tratados Son documentos Públicos Enséñeme La redacción Del tratado Donde dice Que estamos Subordinados Eternamente A Estados Unidos No, es que es una Parte secreta Del tratado No digan Tonterías Por favor Los tratados Son públicos Si no son públicos No valen No hay tratados Secretos Eso Entre estados Entre naciones Eso no existe Entonces Dejen de repetir Esa barbaridad Y no lo estoy regañando Simplemente estoy Hablando con energía Porque estoy De muy buen humor Vean mi videocolumna De SP Noticias Hombre Me estoy Muriendo De la risa De la oposición Que oposición Más pedestre Que oposición Más torpe Que oposición Más mezquina Más miope Más pequeña Más Deleznable Están Hechos Unos Unos Fachos Muchas gracias Por sus cooperaciones Que ya van En 170 Dolarucos Antes de pasar A las efemérides Permítanme Tenía que sobrevivir De Roberto Canesa Y Pablo Vierchi Estos Hombres Se acordarán Se conoció O leerán Los que no lo supieron En 1972 Creo Un equipo De rugby Uruguayo Viajó a Chile Para jugar A ese vecino país En un avión militar De la Fuerza Aérea Uruguaya Y al Cruzar La cordillera De los Andes Que es altísima Majestuosa Impresionante Y peligrosa El gran Bolívar La cruzó En burro Está cabrón Los españoles Lo esperaban Por el norte Y los agarró Por el sur Porque cruzó La cordillera Una hazaña Militar Impresionante ¿Cómo le llaman? No es sorullo Es sorollo Creo que sorollo Le llaman Al mal de altitud En Sudamérica Y este Y el avión Pegó Con una montaña Y se Se cayó Murieron En el primer cabronazo Creo que iban casi 40 Quedaron vivos O iban más Iban 60 Quedaron vivos 40 Y luego fueron muriendo Se quedaron más de dos meses ahí En las montañas No los veían Solo una semana Los descaros No se veían Y dos de ellos Este Canessa Y Fernando Parrado Salían caminando Se dice fácil Cuentan unas cosas Está cabrón Este hombre Canessa Dice Es médico Especialista En cardiopatía infantil En cardiopatía infantil Y cuenta Que Hay una frase Que me encantó Dice Porque están muertos Están muertos Saben que no tienen Ninguna posibilidad Entonces están Haciendo expediciones Y no No avanzan Mayor cosa Hasta que Toman una determinación De jugársela Sabiendo que no tienen retorno Que se van a morir Si no encuentran Camino Y suben Y suben una montaña De frente Sin equipo Sin zapatos Sin ropa de abrigo Sin salgo de dormir No, no es una cosa 35 grados bajo cero Es una locura Lo que hicieron Una locura Una hazaña Entonces él dice Yo pensaba sobre el tema Y yo pensé Que era absolutamente imposible Que lo lográramos Y me di cuenta Que solo era imposible Y entonces lo logran Es una Hay una parte Donde dice Sube en el pico 5500 metros Y para su desesperación No ven más que Hielo, 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 hielo Kilómetros de Montaña Helada Y del otro lado Lejísimos Ver una montañita ahí Que no tiene hielo Dicen Por ahí está el camino Pero tomar ese camino Implicaba Que no había vuelta atrás Ya no podían regresar Al fuselaje Que quedaba del avión Este hombre Les cayó una Una ¿Cómo se llama? Una avalancha No se llama así Se vino un desplome De la montaña Cuatro días Estuvieron atrapados Por el hielo No, o sea Vivieron cosas Murieron varias veces Dicen ellos A una parte Que están En un Saliente Dormen parados Colgados Del saco Que hicieron Con los asientos Del avión Y hay una parte Que están en un lugar Así en la montaña Le dice Uno de ellos Al otro Mira que hermosura Si no estuviéramos muertos Tampoco no sería maravilloso Una locura Se soltaban De la montaña Hacían sacudidas Para que se desprendiera Parte de la montaña Y bajaban Con la Avalancha De hielo Para ir descendiendo Hicieron algo No les creían Los policías Que habían ido Por donde habían Por la ruta Que hicieron Imposible de realizar Es muy fuerte Es muy buen libro Yo ya había leído La sociedad De la nieve Que no tiene desperdicio Y me dice Emma Que cosas Que le comento Ahí están Y yo no las recordaba Tenían 19 años 19 años Está cabrón Obvio Tuvieron que comerse Los cadáveres De sus compañeros Todas las mujeres Que iban Murieron Tuvieron que comerse Los cadáveres Y no hubieran muerto De hambre Y por eso Una tontería Los que tiran Una parte donde Él Le dice a su mamá Que tuvieron que comerse A sus compañeros Y ella le dice Eso no importa Yo sabía Que no ibas a bajar Los brazos Y que ibas a luchar Hasta el final Porque es muy sencillo Juzgar a la gente Desde fuera Sin ponerse En sus zapatos Con una ligereza Y una tontería Descomunal Llegó Pasaron muchos años Hicieron un libro Que se llamaba Vivos O viven Viven Y comenta Ahí que hicieron Gira por Estados Unidos A Europa Y dice Me llenó de vacío Porque era La fatuidad Y eso no era Lo que yo había aprendido En la montaña Y bueno Son hombres Más grandes que yo Porque ellos Si en 72 Tenían 19 Yo en 72 Tenía 12 Ellos andan cerca De los 70 años 69 Y muchos 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 años Después Volvieron a hablar Todos Por primera vez En ese libro La sociedad de la nieve Que no tuvo éxito Yo no sé por qué Es que es muy fuerte La reflexión Y a todo el mundo Le gusta el shalala Es un librazo Yo lo compré En Argentina Me acuerdo Y vi aquí En el centro Montañas de saldos De la sociedad De la nieve Y ahora sacaron Este Este de qué año es Lo vi ahora En los saldos De la feria Que estuvo en la Alameda 2016 Es Hace seis años De hace seis años Esto Está impreso En México También en 2016 Roberto Canez A los que sufren E ignoran Que todavía hay esperanza Pablo Vierche A Roberto Inspiración Para mí Para ustedes Uno de ellos Fernando Parrao Estuvo tirado Ahí inconsciente En el hielo Y el hielo Es el que lo salva Ahora sí usa Ese tipo de tratamiento Y se quedó ahí tirado Porque ahí se quedó Y eso Lo Lo Conmocionado Y vuelve a la vida Y luego Y va la mamá Con él Se muere la mamá Y la hermana Se le muere En los brazos Pablo Y ese hombre En cabeza Junto con Canesa La caminata De creo que Diez días Imposible De realizar Y que logran Pues decir Que hay vivos Todavía Trece Creo que sobrevivieron Es una cosa Ayer Se lo andaba Gandallando Favela Se lo voy a regalar O más que lo termine Porque no compré Otro Solo compré Este Y está Está muy bueno Es una reflexión Muy fuerte Muy muy fuerte Pues ya se nos Acabó el tiempo Vamos a pasar Y me está Saboteando Claro Nacho Aguirre Edir Mendoza Nacho Aguirre Muy bien Aromba Raza Quien sabe Quien se anda riendo Algún Terechoso Seguramente Salud cordial Desde Fremont California Comparados noroñistas Venceremos Dice Edward Esquivel Pues sí Patricio Cruz Está viendo el video México Viva Noroña Michael Williams Gran hazaña De los Sí Julio Camano Sí Tal Garrón Eso que hicieron Jovencitos Además Jovencitos Vamos a las Efemérides Dejen Tomo agua Porque Estaba tomando Mucho café Y se me Alguna biografía De Bolívar Hay un montón He leído Varias No sabría Yo cuál Recomendar No me preguntas De Manuelita Sáenz De Manuela Sáenz Pero las cuatro Estaciones De Manuela De Von Hagen Es una Chingonería Y me regaló El presidente Maduro Compañado Presidente Maduro Una Biografía De Bolívar Un tabicón Que dice Que es lo mejor Lo voy a leer Ahí la tengo En Tepoztlán Me lo regaló Una caja De madera Preciosa Muy bonito Acá de regalar Por cierto El embajador De Venezuela Lo vi ahí Rápido En la inauguración De la IFA Estaba un montón De gente Que no vi Vi que si andaba Mario Delgado Yo no lo vi No vi a Laida Sanzores Qué linda Laida Cómo la quiero Es una chingona Y ella se fue Al Al este Al vuelo De Cancún Tomó el vuelo De Cancún A la IFA Y entonces Dice Pues ya no alcancé A llegar a tiempo Me quedé atrás Porque decía Mi abuela Que no se pueden Muchas glorias Yo igual Ayer no fui Al evento Del ESMÉ Con Rosendo Flores Ahí en el En el monumento A la revolución Hombre Hoy Un día Un día Como hoy 22 de marzo ¿Cómo se llama el libro? Este se llama Tenía que sobrevivir Roberto Canesa Y Pablo Viarchi Laida Sanzores Es muy buena Diputada y senadora Una chingona Una mujer De primera Súper ser humano Valiente Consecuente Firme Buena oradora Hombre Una chingona Y me pone Que Al contrario Que con mucho gusto Compartió su espacio Porque yo me senté En su lugar Por eso estuve En primerísima fila Víctor Castro Que es mi hermanito Me dijo Siéntate aquí Cabrón Ya nos llegó Laida Y me senté ahí Junto a Rutilio Escandón Que qué bueno Porque yo no he tenido Buena relación Con Rutilio Y la verdad es que Cada vez me causa Mejor impresión Yo creo que es un Nombre serio 1832 Hizo muy buena intervención Se lo comenté En el Parlamento Abierto Muy buena intervención Jorge Ávila Tú para presidente Y el AIFA Es un lujo Yo estuve Yo creo que iba a poner Jorge Ávila Que estuvo ahí Si es un lujo Es una chingonería Es una obra De la que uno Se puede sentir Absolutamente orgulloso Larga vida Las fuerzas armadas 1832 Muere Guete Ay cabrón Se me sigue cerrando Esta chingadera Filósofo y escritor alemán Autor de Fausto Este Y el diablo Ahí yo tengo que leerlo No lo he leído Clásico que no he leído 1861 Muere Un hombre Que hubiese sido Presidente de la República Si no muere Era Par No el brazo derecho Era par Del presidente Benito Juárez García Miguel Lerdo de Tejada Su hermano Fue presidente Sebastián Lerdo Autor de la ley De reforma Que lleva su apellido Referente a la desamortización A la separación De la iglesia Y el estado Y el remate De los bienes Eclesiásticos Pues un día Como hoy Muere Miguel Lerdo de Tejada 1873 Las cortes españolas De la primera república Finales del siglo XIX Aprueban la ley Que Abole Elimina Elimina La esclavitud En Puerto Rico El decreto Deja en libertad 29.000 esclavos 5% De la población Puerto Riqueña Pero al día de hoy Siguen siendo Colonia Norteamericana Bajo el eufemismo De estado libre Asociado Puerto Rico Sufrido pueblo Nunca ha conocido Lo que es Ser una nación Independiente 1895 Los hermanos Augusto Y Luis Lumiere Proyectan la primera Grabación cinematográfica De la historia La salida de obreros De la fábrica Lumiere Duró 47 segundos Y hoy es el día Mundial del agua Y hoy estaban reclamando Hay unos caposalco Que tienen Tres días sin agua En varias Colonias Y que la alcaldesa Margarita Saldaña Le rebale bolillo Betty Delgado O doña Tres pelos La viente Diputado ¿Qué opina Que un youtuber Mansilla Nuestra bandera Mexicana No sé qué haga La chupitos Pongan atención No sé En qué sentido La mansilla Es un delito No sé De qué me hablas Compañera Javier Peña Fabiola Falcón Mira nos leemos El gallo negro Doctor Noña ¿Cuándo vas a hacer Su medicina A los del prean Mañana A los Alela Telles Mañana me recetaré Yo a los paneaguados Próximo presidente Saludos desde un estudiante La guama es caposal Con mi alma mater Se cumple 20 años Se cumple 20 años Del comes y te vas Un día como hoy Qué tal Qué buena Efeméride Antiefeméride Sería Un día como hoy El cabeza hueca De Fox Le dice A ese gigante De la humanidad A ese extraordinario Revolucionario Además Presidente de Cuba En ese momento Fidel Castro También soy de la guama Francisco Arguelles Ya 20 años Qué rápido se pasa el tiempo ¿Por qué te caló La respuesta de AMLO A los borreos europeos Ya lo dije No voy a seguirme atorando ahí Y ahí está además Mi postura La semana pasada Frente a la Insolente Comunicación Del Parlamento Europeo Vamos a posturarse Para su uso de AMLO Sabemos que tú Vas a exterminar a las ratas Así será Nora Sufra Amiel Cuídese mucho Mi próximo presidente 2024 En un paso atrás Linda noche Cuídese mucho Pues ya casi terminamos Empezamos tarde Lo mismo la con la San Agustín No hay agua Pero qué tal Exacto Se preocupa por el bozal Hoy me preguntaba Alguien No alcancé a ver el video De López-Gatell Que dice lo obvio En el país No es obligatorio A nivel nacional El uso del cubrebocas Y autoridades sanitarias Como gobernadores La jefa de gobierno Lo impusieron Ya debe quitarse eso Saludos a todos Llegué tarde Dice Ana Mendoza A ver ¿Quién escribe los pampletos Antes de abrir la boca Le dice Arata Acevedo Quién sabe a quién Diputado Hay que hacer algo Por el parque chamizal Está tomado por los privados Pues a ustedes mismos Les toca recuperar eso Hombre Señor Noroña De Tomos Mándenme datos Para hacer la denuncia En este En la cámara Me da mucho gusto Con usted El domingo en la Alameda Fabiola Jacinto Has de ver Estaba hoy en la feria Libro Ahí compré En esa feria Libro Compré este Tenía que sobrevivir Ahí estaba En un libro Estaba en saldos No me acuerdo Si 100 pesos O 200 Ya no me acuerdo Cuánto me costó Pero estaba en los libros Menos caros Nos vemos Nos vemos mañana Mañana 6 de la tarde Yo creo que transmitiré Desde la cámara No creo que me dé chance De ir a la casa Qué bonita Para los que llegaron tarde Miren la cobijita Que me regalaron Para mí Para mi nieto El Santiago Del Sagrado Corazón De Jesús Yo no tengo la culpa Yo no escogí el nombre Así Bueno, pues yo no Santiago Jesús Pero yo me burlo Santiago del Sagrado Corazón Santiago Jesús Haganme el chingado favor Si Santiago ya estaba bien No, bueno Señorón Dash el James Es un chingón O Paco Taibo 2 No, pues Dash el James Es el padre De la novela negra Yo no he leído Novela negra De Paco Ignacio Taibo No sé qué tal sea La verdad Felicidades abuelo Dice Juan Manuel Hernández Muchas gracias Nos vemos Nos vemos mañana No, pues ya se fue el rayo Ya se fue A los pobres Los andaban regañando A rayo ya ¿Cómo se llama? La verdad Lluvia Los andaban regañando Que no estuvieran aquí Hoy fue el Ali con nosotros Hoy andaba desatado El vinci Ali Es un socarrón Es listísimo el cabrón Yo hoy andaba Como hace mucho que no iba Andaba como decía mi abuela Como burro sin mecate Nos vemos Nos vemos mañana Seis de la tarde Yo voy desde la cámara Mañana y el jueves Hay sesión en la cámara El jueves en la noche Salgo rumbo a Cancún Para eventos que todavía No sabemos cómo están Viernes y sábado ¿Verdad? En Quintana Roo Es que hizo ajustes Pati La dirigente Ahorita va a estar aquí Voy al Sevilla Palace Hizo ajustes Porque le pedí Que el domingo 27 Me lo liberara Para estar en Durango O estar ahí En el registro De Gonzalo Yañez No le he comentado Ahí Bueno si ya le dije Que voy Lo voy a buscar Para hacerle una propuesta Ahí De De cómo esté el asunto Nos vemos mañana Nos vemos mañana Seis de la tarde Hasta luego Nos quedan dos minutos Hasta mañana Con Norueña Es un chingón Con Norueña Muchas gracias Ya no vi el nombre Este Ah pues aquí está Joel Cruz Ya entró varias veces A ver Reina Ruiz Buenas tardes Futuro presidente Al fin puedo estar aquí en vivo Saludos desde el módulo De información Hizo una publicación Este cumplió el 19 Y yo el 20 ¿Qué tal? Muchas felicidades Su acuarela está en proceso Le aviso cuando esté lista Roberto Medina Me comentó Emma Que le había gustado La que es una hoja Que no sabe Si es una hoja natural O es la acuarela Si es la hoja pintada Le gustó mucho Saludos a todos Mañana salgo a Tijuana Y a Puerto Nuevo A echar una Sí Una langosta Con arrocito Frijoles Y esas tortillas de harina Que creo me gustan más Que la langosta Qué pinches tortillones Adiós Nuestro barbitas De algodón Dice Hugo Vázquez Nos vemos Un día como hoy Los derechosos Es de las De las tejedoras de Ay cabrón Se me fue Ahorita el nombre Es un pueblo Ribereño Del lago De Pátzcuaro Tocuaro Tocuaro Ahí hacen Máscaras Unas máscaras Alucinantes De madera Talladas Y policromadas Espectaculares Siempre entran En concursos Siempre ganan Son unas cosas Impresionantes Madera Y hacen Bordados En Tocuaro De este tipo De ahí es Esta camisa Las compro en diferentes lugares Nos vemos Larga vida El debutado Noroña Eso chingado Vamos a ver Cuán se entraron Casi 200 dólares 199.93 Muy bien La asistencia 17 mil 280 Vamos muy bien